Continuamos aquí en la edición central de Televisión Pública Argentina Noticias. En este caso vamos a hablar de Julio De Vido, porque el fiscal Moldes por un lado volvió a pedir en este caso que se lleve a la detención de Julio De Vido, mientras que por otro lado debería iniciarse el juicio por su responsabilidad en la tragedia de 11 el próximo día miércoles. El fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, confirmó el pedido de desafuero y detención del diputado kirchnerista De Vido en la causa que investiga las irregularidades en el manejo de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio en Santa Cruz. Moldes dijo que el exministro está protegido por sus fueros y en una situación de privilegio respecto del resto de los imputados en esa causa. Es como tener el medio mundo lleno de mojarritas y el tiburón en aguas abiertas, fue lo que dijo Moldes de manera metafórica. Existen seis pedidos de exención de prisión en este expediente para otros imputados que se les concedió de diversas formas, tales como retirarles el pasaporte, llamarlos indagatoria, que se les deban presentar todos los meses en el juzgado o a través de la causa real. Pero esta causa no es la única que premia por ahora al exfuncionario. El tribunal oral que juzgará su responsabilidad en la tragedia de once rechazó postergar el inicio del juicio previsto para este miércoles a las nueve y media de la mañana, ya que había pedido debido a una prórroga la semana pasada por haberse quedado sin defensa. Por estas horas se confirmó quiénes serán los abogados que lo van a defender. Gabriel Palmeiro y también Maximiliano Rusconi, quien ya había defendido a Menem, a Lázaro Báez y a Lago Marcino. Ellos serán los que estén a cargo de la causa de la tragedia de once.